Pero que el ministro de interior y policía y sobre todo en este momento lo asuma como un referente de la juventud dominicana a mí me parece un error muy grande y no quiero decir irresponsabilidad pero si el alfa es el referente de la juventud dominicana entonces nosotros tenemos serios problemas Si el alfa es referente de la juventud dominicana tenemos serios problemas Fueron las palabras de la escritora y periodista Carmen Inver Brugal durante la transmisión del programa El Gobierno de la Tarde por Z101 La periodista expresó su crítica hacia el exponente urbano Emanuel Herrera mejor conocido como el alfa y criticó que el ministro de interior y policía asuma al intérprete como un referente de la juventud Emanuel Herrera Batista, el alfa A mí me parece que los más jóvenes en su casa posiblemente no se lo han dicho y que quizás como el ministro ha sido un hombre siempre tan activo en política no ha tenido tiempo para percatarse de esos asuntos De esta forma también recalcó que aquí no hay sanción para quienes violan la ley 50-88 que tiene que ver con el consumo de sustancias controladas y que si el gobierno tiene al alfa como referente de la juventud entonces debe pensar en todos los delincuentes que están matando Para Global 80, Aldri Sánchez